Buenas, muy agradecidas a la Painfield Commission de la acogida que nos ha brindado a la isla de La Palma en este escenario de Fitur, en una industria que para nosotros, en una isla como La Palma, con las localizaciones que tenemos, que somos un pequeño continente en miniatura, pues nos abre muchas oportunidades para nuestros creativos y desde luego para poder ser el escenario de muchas producciones y que espero que en 2020 seamos una isla de titulares y sobre todo una isla que tiene una historia muy bonita que contar y muchísimos atractivos por diversiones. Bueno, como presidente de la Painfield Commission, para mí es un placer poder decir con todo convencimiento que la isla de La Palma es un universo en sí mismo para el mundo del cine porque cuenta con tal variedad de escenografías que justifica que sea competitivo, que tenga lo que está pasando ya. Un gran éxito en cuanto que se difunde, como se está difundiendo desde la Painfield Commission de La Palma, lo que ofrece esa isla. ¿Cuáles son los retos del futuro? Los retos del futuro son que estos rodajes que se van captando vayan generando industria, vayan mejorando la formación profesional de los técnicos y, en este caso, los canarios, que consigan rodajes sostenibles medioambientalmente, que no estropeen la isla, sino que den la mejor imagen que esta isla tiene. Por lo tanto, nosotros desde la Painfield Commission contamos con La Palma porque son unos socios, unos miembros muy activos y muy necesarios para vender en el mundo lo que ofrece España en la industria del rodaje. De lo que es un placer. ¡Suscríbete al canal!